¡Suscríbete al canal! Quiero escucharte, eres la luz guiándome al lugar de eterna paz al fiel. ¡Suscríbete al canal! Quiero escucharte, eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo debes dormir. Y conmigo voy a estar aquí, sin ser amado por ti. No diría, pero algo dejo que está contigo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y conmigo voy a estar aquí, sin ser amado por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!